¡Uy! Bienvenidos nuevamente al programa. Tenemos la encuesta sobre PPK y su nacionalidad. ¿PPK es peruano o norteamericano? Kuchinsky es bien peruano. PPK, 1%. Es más gringo que yo. George Bush, 1%. Si PPK es peruano, yo también. Alberto Fujimori, 1%. Es agente de la CIA, del FBI, la DEA. Javier Nizcanseco, 1%. Tiene el NI Bamba, sus amigos de Azángalo, 20%. Si PPK es cholo, yo soy Brini Spirs. Paulina Spassi, 1%. Continuamos con el programa, Carlos. Muchas gracias, César. Y a continuación nos trasladamos a la base naval del Callao, donde se está por desarrollarse el juicio a Vladiviro Montesínicos, esta vez por el tráfico de armas en pleno. Que no es lo mismo que armas en pleno tráfico. Adelante, control. ¡Uy! ¡De pie! Oigan, ¿cómo que de pie, marido? ¡Más respeto! Perdón, tonto. ¡Aciendo! Ese es mi no, con la tecnología de punta a punta. Así es, así es. Bueno, nos vemos. Máximo, mi no. ¿No se le olvida algo? Me metimos al baño. Esto no. Empalme, empalma. Esto. Uy, ya tengo para mi junta ya. Me guarda su número, ¿ah? El nueve está libre, ¿ah? Gracias. Chustelita. Gracias. Oiga, oiga. ¿Quién dijo que se siente? Siéntese. Vas a ver gorda con chat. Bueno, como sé que se va a hablar el tema de las armas, así que he venido armado. ¡Ah, caramba! A usted que está con ganas de hablar. Yo hablo cuando me da la gana. Ah, qué bueno, qué bueno. Justamente, comencemos con la primera pregunta. Según el paracaidista que se aventó con 50.000 fusiles, MR-450.000, al respecto, ¿qué tiene que decir? Ya no quiero hablar. No, si va a hablar. No voy a hablar. Si va a hablar, si vamos a seguir con el tema de las armas, ¿ah? O sea, va a tocar el tema de las armas. Así es. No quiero que me toquen el tema de las armas. Hablemos de mis secretarias. Ah, sí, bastante. Y nosotros vamos a hacer caso. ¿Tengo que hacer que está en su chacra? ¿Mírense lo que le da la gana a usted acá? Ah, ah. Tema de las armas. Insistimos, insistimos, colega. Muy bien, muy bien. Tengo un desclasificado. Cambio de tema. Cambiamos caso de las armas por caso de las secretarias. Listo. ¿Qué significa esto? No, no entiendo. ¿Cómo que no? La jueza tiene la última palabra. Aparte, son cosas muy íntimas. Sí, sí, sí. Ven. Bueno, hablando ahora sí del tema de las secretarias, esto me trae una cosa así a romance. Los amoríos. Los amoríos, exactamente. Procesado. Y me hace acordar una animadora de televisión que le mandaba muchos besitos. Ajá. Ahora, pues. Ahora va a ver. Que pase la doctora Laura Chozo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ha, está mi madre, los los nuestros populares, mi madre está abandonada. Dijonla. Oiga, 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 ¿qué le pasa? ¿Qué te loco que tiene? Que te loco el mundo, Jim Manamara, muchos besos, muchos besos para ti, Jim Manamara Oiga, oiga, por favor, más respeto Hola, Laura Perdón, señor, ¿lo conozco? Ah, ya no me conoces, tengo un collar ¡Ay, se me da la metopausia! Ahorita Oiga, por favor, ¿qué está pasando ahí? Doctor, me está acosando acá, el acusado, me está acosando porque como estoy rica, estoy mamacita, está que me afana y eso yo no lo permito Mamacito procesado, y usted se me ha hecho acordar, al final yo no Doctora Que pase el testigo Pepa Valdezuri Oiga, 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 cigarro ¿Cómo que qué? Apaga el cigarro ¿Qué pasa con el cigarrillo, gorda? ¿Con qué? ¡Apaga el cigarro! ¿Pero por qué lo voy a apagar? ¿Cómo? ¿Qué por qué? Doctor, échela, por favor, sí Lea el artículo 742 Según el código de buenas costumbres, sección fumones Ya, bote el cigarro en la televisión Vota el cigarro Ya, bote el cigarro No, pero ¿a dónde lo voy a botar? Y ese es tu problema Ah, bueno, lo voto ¿Qué? ¿Quiere que nos prendamos todos? Esa es la que estoy tratando de decir, boluda ¿Cómo lo voy a tirar acá? ¿Cómo que, boludo? Ya, apaga el cigarro ¿Y dónde lo apago? Apáguelo, no sé, donde a usted le parezca Por favor Prendo tiempo acá con tonterías Apúrate, fumeque Bueno, ¿alguien me puede explicar qué voy a hacer yo acá? No, si no me lo explica, me voy a volver loco, ¿viste? Ah, no sabe por qué está hasta acá Pero claro, ¿qué hago yo acá? Estamos acá reunidos justamente porque usted es testigo Usted es el testigo clave ¿Pero testigo de qué, gorda? ¿Cómo que testigo de qué? De la fuga supuesta a salida de la doctora Laura Choso de Monichor ¿Pero qué, Laura? ¿Dónde está Laura? Laura, ¿cómo estás, boluda? ¿Cómo estás, querida? No, la hoja, ¿qué haces, Horacio? Oye, ¿y qué hacemos para Semana Santa? ¿Vas a la casa? ¡Cállate en la boca, boludo! ¡Cállate conmigo en Santa Mónica! ¡Me está complicado! ¡Cállate en la boca! ¡Estoy fregada! ¡No me compliques, por favor, Horacio! Pero, ¿por qué te pones así? ¡Ay, oye, no me exites! ¿Qué es lo que pasa acá? Yo no entiendo nada, doctora Tome asiento ¡Qué bueno! ¡Rápido! Che, fierita ¿Conocés a Lompe este? No, no sé nada Ah, tampoco ya no te acuerdas de mí No, disculpa, viejito, no Muy bien, muy bien Entonces sacaremos mi agenda con todos los teléfonos Aquí están hasta todos los alumnos de tu academia ¿Vas a ver? Mira, con esto el otinado te saca del país ¿Vas a ver? Busquemos en la B de Valdesuri ¿Valdesuri? Valdesuri, Valdesuri No estás, caramba No, pero eso es lo que yo estoy tratando de decir Que yo no voy a estar ahí No, ¿qué haces? Pero de repente haces la P de la Pepa Busquemos la P de la Pepa La Pepa, 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 Pepa Tampoco estás en la Pepa Pero eso es lo que estoy diciendo, querido ¿Alguien me puede explicar qué hago yo acá? Pero si no me lo explican me voy a volver loco, eh Me vuelvo loco, me vuelvo loco ¿Qué has sumado, hermano? Aquí estás, estás en la F de Fierita Ahí estoy, ¿no? Ahí estás, hermano Querido Blan, ahora es que me acuerdo No te morás nunca, boludo Qué lindo que es Oye, ¿cuándo vas a la casa? Hay una parrillada que te morís, eh Tengo una molleja allá de Tito Que te mueres, eh Y tengo unas minas mejores que la de Juan Martín Ahí vamos, hermano Claro, vamos Oiga, oiga, oiga Por favor Señor, este, procesado Según los indicios Todo acusa que usted es culpable, ¿eh? Póngase de pie Y vaya al micro que vamos a dictar sentencia Que te vayas bien Suerte, papi Doctor Franchella, por favor Ajá Voy a dictar sentencia A fojas 5.613 ¡Viva la palabra! ¿Qué? Pide la palabra Pide la palabra Pide la palabra ¿Por qué estamos dictando sentencia? Pide la palabra Pide la palabra Palabra para la... A pesar que soy de lejos Me doy cuenta que a mi defendido Le ha subido la presión a 18.7 Y va a sufrir un desmayo en tres segundos Tres, dos, uno ¡Ahora! La p... ¡Oye, oye, 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 oye Es una presión, hermanos Gracias También haciendo Vamos, te espero en la parrilla ¡Oye, eso va! Vamos a dictar sentencia ¡Gorda, tengo sed! Que le trae un vaso de agua No quiero agua Ajá, ¿qué cosa quiere? ¿Un vaso de champán? Una latita de Red Bull Ah, ¿y de dónde vamos a sacar Una latita de Red Bull? ¡Marino! ¡No! ¿Está, pelo? Si la tita de Red Bull Gracias Paso ligero Ya, tómenselo rápido ¡Ah! ¡Radi! ¡Golzado! ¿A dónde va? Red Bull te da alas ¡Nadie! 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 Si alguien no me explica esto Yo me voy a volver loco ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco!